Saludos, las portadas de los periódicos para hoy martes 9 de abril del 2024. Noticias de último momento, mujer muere atropellada entre la avenida 65 de Fontería y la Campo Rico temprana en la mañana de hoy martes. El conductor se detuvo en la escena. Cuenta regresiva para el cierre del registro electoral. La Comisión Estatal de Elecciones reconoce que ante los desafíos pudiera enfrentar la abstención de votantes. El gobierno anunció ayuda para las familias de bajos recursos o ingresos en el pago de la factura de la luz. Urgen mayor acceso a servicios para las familias y especialistas recaban atender los problemas familiares, incluyendo los problemas en la pobreza. El Departamento de Salud tendrá 135 nuevas residencias para retener a médicos. En manos del segundo mejor postor, el Hospital San Jorge Children's Hospital. Un palo a las estrellitas en el tren urbano y ha habido un marcado aumento en el uso del mismo. Se endeudan más los consumidores con las tarjetas de crédito. En noticias internacionales, Ucrania niega a acusación rusa de que lanzó drones contra una gran central nuclear. En notas de farándula, el artista infantil Shabón presentará a la exposición Los Cuentos de la Tienda Mágica de Shabón desde el domingo y hasta este sábado 13 de abril en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico, ubicada en la Avenida Constitución, en San Juan. Y en notas deportivas, la Federación Puerto Riqueña de Tenis de Mesa confía que Adriana Díaz tendrá compañía en los Juegos Olímpicos París 2024. Feliz y bendecido martes para todos ustedes.